Bueno, vamos a entrar por nuestros hijos. Por nuestra felicidad y a Dios. Adiós, gracias. Por la felicidad de todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo sé quién eres tú, Calavera. Yo sé quién eres tú. Eres un traidor, un neguleyo. ¿Qué pasa? ¿Vas a seguir con su actitud? Lo que tienen que hacer es sacarme de aquí, llamar a mi papá. Porque cuando yo salga se van a meter en un lío, porque los voy a demandar. Señorita, ¿quién se cree que es? Bueno, creo que bajo estas condiciones no se le va a poder seguir juzgando. Doctor, se requiere de una experticia para anecharla al expediente. Y así poder proseguir el juicio. ¿Está de acuerdo o no? Sí. Creo que sí es lo correcto. Es que va a darles la noticia a tus padres y a Miguelina. Sí, se van a poner muy contentos. Ah, pero hay otra persona que también lo debe saber. Ven, ven. No, 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 no. Poder abrazarlas a las dos. Te quiero, Arturo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Qué felicidad. Qué felicidad que estemos los tres juntos. Como yo siempre quise que estuviéramos. Por fin juntos, Arturo. Vale la pena, ¿verdad? Y yo te pensaba irme y dejarte, ¿no? No quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado con estas dos bellezas. André, Estefanía y Geraldine. Bueno, te vamos a darles la noticia a los abuelos. ¿Sí? Sí. No, 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 no. Y con cuidadito. Oye, pero qué extraño, ¿no? No hay nadie aquí. Ni estas copas, ¿qué significan? ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Arturito! ¡Gracias, Andrés! ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros pensábamos darle la sorpresa, pero ustedes se adelantaron. Debe ser que nosotros supusimos que algo buena había pasado. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? No queremos imaginarnos, queremos que nos digan qué pasó Ya, se terminó Maruja, se acabaron las agonías, los insabores Que después que estuvimos a punto de perdernos Beatriz y yo Nos dimos cuenta, ¿verdad? Que nos amaban mucho, ¿verdad? Que se acabaron, esta niña, no toqué el pecho Bueno, y que estamos más enamorados que nunca Y dispuestos a casarnos de nuevo ¿Cómo? Mis sueños, mi hija Y la hija del hombre que yo amo ¡Bien! ¡Felicidades! Este momento, más que una ocasión propicia para brindar André Estefanía quiere brindar también, Andréa Es un día histórico en la vida de Beatriz y en la vida de Arturo Arimendi Beatriz y yo hemos sido, y como a todos ustedes les consta, ¿verdad? Un amor muy difícil de alcanzar Con ese amor vinieron los sufrimientos, los insabores Vino la lucha Y vino... Una hija, nuestra hija, mi amor Y con Andréa y Estefanía, nuestra mayor felicidad Y la hija del hombre que yo amo Beatriz y mi hija ¿Qué puede ser una madre que sufrió tanto tiempo? Tantas cosas pasaron, pero ya no No, no No voy a llorar más, Beatriz Ahora estoy feliz Están juntos todos Tienes tus amigos Familia Yo sencillamente quiero dar gracias a la vida por el momento que me ha permitido gozar Gracias Y bueno, y Mayta, ¿dónde está? No Mayta Seguro que está llorando No, no estoy llorando nada ¿Pero y qué es eso, mi violina? Nada, nada, la emoción Uno también se emociona, ¿no? Además yo, ¿qué puedo decir? Que yo aprendí con ella a sacar las uñas ante la vida Y siempre le pedí a Dios que lo que le está pasando ahorita no fuera un sueño Y aquí estoy feliz viéndola Con el hombre que ella ama, como ella misma lo dice Con su muchachita y con sus padres que más nunca la van a abandonar Y entonces, salud, pues ¡Salud! Salud Marujín Salud Tú sabes lo que son Lo que son trece millones ¿Ah? ¿Ah, Cruz Amparo? Y más para este pobre diablo, ¿ah? Que nunca ha tenido un cobre Cónchale, Colibrí Pensándolo bien ¿Y tú qué vas a hacer con tanto dinero, chico? Eres millonario, Colibrí Pues sí, Padre Amado Casarnos Se supone que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Sí, claro, por supuesto Ustedes, por lo civil, tienen que volverse a casar ¿Y por la iglesia, padre? Bueno, Beatriz El matrimonio por la iglesia es uno solo Lo que quiere decir que ante Dios ustedes siempre han permanecido casados Bueno, en resumidas cuentas, padre, estamos dispuestos a casarnos otra vez ¿Y usted qué dice, padre? Bueno, ¿está dispuesto a bendecirnos en su iglesia? Pero, por supuesto que sí Bien, tú lo Eso va a ser un gran placer para mí Reconfirmarlos en su unión ¿Y para cuándo va a ser ese acto? Bueno, por mí, mañana mismo si es posible ¿Tú qué dices, mi amor? Que me dejes un día más ¿Sí? Buenos días, mi bella Buenos días, mi oficia Ay, no se va a incorporar un poquito así, mira ¿Cómo amaneció mi princesa? Bien, yo de esto no quiero nada, ni siquiera la flor No quiero Está bien No hay problema Entonces se lo llevaré a mi otra bella No, 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 papi, no Yo quiero, yo quiero Ah, ¿quiere? Sí, sí Chécase, pues, siéntese, siéntese Para colocárselo en la cámara Así Y consentirla bastante, bastante Bueno, papi Dime, mi amor ¿Cuándo me vas a traer a mi hermanita para darle su muñequita? ¿Ah? Bueno, no sé Vamos a ver qué se puede hacer No, de verdad, papi ¿Cuándo me la vas a traer? No, no, pero En serio ¿Pero no te gustó la sorpresa que te hice? ¿Ah? No, no No quiero un hermanito Ay, querés hermanita Bueno, vamos a ver si hacemos un intento, ¿verdad? ¿Mmm? ¿Qué tal si pensamos en un genio? ¿Ah? Y si de repente por esta puerta, ¿verdad? Aparece Andrea Estefanía Sí, sí, papi Vamos a intentar a ver ¿Sí? Ok, ok A ver Ta-ta-ta-ta ¿Qué te pareció la sorpresa? Ay, mi hermanita Ay, mi hermanita Ay, qué me dices Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa ¿Dónde está mi hermanito? A ver Pero déjala que la Karen cálga La Karen está reana, mi amor, cálgala A ver, a ver Ve con tu hermanita A ver, ve con tu hermanita A ver, a ver con papá A ver, a ver con papá A ver, con papá ¿Dónde está mi hermanita? Eh, bueno No, sí No, sí No, sí No, sí